HOMICRAPTEROS ¿Cómo estais? ¿Tú te olvidaste de un nuevo video? Bueno, pues empezamos con el Tab de Shaders El primer shader El Continuum Y bueno, pues como sabéis Continuum es uno de los mejores shaders que yo no quiero hacer como... Se va a ganar un poco Que decir Y bueno, pues básicamente se ve de esta forma Se ve muy chulo y muy, muy, muy guay Y bueno, no contaremos comúnmente hojas Solo con sus nubes estas Y con un sol todo Bonito y hermoso Nos vemos una noche Bueno, básicamente esta esta Bastante chula, bastante guay, tenemos el reloj de la luna que estoy Y la luna pues esta, allá arribita esta bastante chulo Bastante guay, hacerlo todo estrellado Y esta es la animacion de la luna Y la luna de Shaders Y la luna de Shaders Y la luna de Shaders Y me gusta como se ve Es cortar con esta animacion toda chulisima Bueno, pues así Hacemos el Nether Y bueno, pues este es el Nether de Continuum Ya sabéis que tiene básicamente esta animacion Todo chula toda guay Y pues básicamente así se ve Nether, así que así se ve Todo bonito, todo hermoso y pues Bueno, pasamos con el siguiente Nether Gama Baja Y bueno, el siguiente Shader Es el Shader Como estoy diciendo Pues básicamente Es igual de bonito que siempre Y pues bueno Suave es kawaii Chula Y de ojalá pues tenemos Obviamente mas detalle Que en el Continuum Shader Es algo bastante positivo Y pues bueno, ya tenemos por fin Un movimiento de hojas aquí Apart de tener esas nubes todas raras Pero bueno Vamos a ver su noche Su noche básicamente es esta Esta bastante chula Bastante guay Me encanta la animacion de las torchas Y pues el porter se ve super super seguro Y pues bueno Pasamos al Nether Bueno pues el Nether del SP es básicamente este Esta chulo muy guay Y yo no sabía que tenia esto Perdón Un Ya ya Cambiar Ahora Tenemos aquí No, no sé Un segundo Channing Bueno pues el punto es que el SP pues Channing Puede cambiar un poquito Y bueno Ahí esta El Nether En el SP Tenemos que el siguiente Shader Bueno Bueno El Shader Es básicamente este EXN Esta muy chulo La verdad es un Shader Medio tirando baja Esta agua Lo destaca demasiado Pero Bajo del agua Tampoco Lo realmente no es tan destacable De medio aspecto Pero ahorita se enseñan que destaca Este Shader Y esta es la razón por la que destaca mucho Este Shader Básicamente es por los rayos Condensados del sol Estan chulisimos Ahorita lo voy a amanecer Al atardecer Uff Osea por estas razones Por que destaca Realmente no destaca Por otra cosa el Shader Pero se ve Muy, muy bonito Buenas noches básicamente Esta esta chula Esta muy buena No creo que esto Me suena así Esto y esto ¿Cómo se ve? Chulisimos No Torceros Ya lo vemos así Vamos al Nether Bueno El Nether Este Shader Esta Muy raro Pfff Esta muy raro Ya que la iluminación Pues es totalmente blanca La iluminación Es Opla La iluminación Es culinadamente Blanca Esta chulo Esta guay No me desgusta Me recuerda La rtx Un poquito Pero no se Muy Muy chulo Y a la vez raro Es un poquito Es un poquito No, está Es un poquito Y no me cargo Para nada A pesar de que Es un poquito 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 No Mira La shader En su nueva versión Es esta La que Puso en la cuestión A cubierta Esta bastante Más chula Bueno Básicamente esta es una versión Corre No Está Chulisima La verdad se ve muy chulo, muy realista, a la vez entre comillas o ruido ahora si el shader mas condenadamente reto de todo minecraft y estamos hablando de gbcpv17 esta muy, muy pesado, de plano os recomiendo correr este shader en un movil, gama alta, importante ya que tiene este detalle chulo, muy chulo y esa agua es lo que hace que vaya horrible, pero se ve muy chulo no, 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 no pues quileawan y después se algunos que otros melican para que los Mary